qué onda, 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 las gallinas no han comido maíz como pueden observar, qué onda, amigos casi se escapan los gallos, vamos a proceder a darles su comida, cada día más grandes, vamos a ver, esperense, ahí está como están viendo amigos, no han comido maíz, les estaba enseñando a comer maíz, pero nada vamos por la jaula ahí está, se dan cuenta, tienen el mismo color, este es una hembrita, este es un gallo en pavipollo, acá tenemos a nuestra carioca, amigos, una carioquita bien bonita dos gallos perfectos, voy a proceder a darle un poco de agua, un poco de agua, un poco de agua, saben, si uno no le da agua a sus gallinitas, a sus aves, pueden causarle incluso la muerte siempre es bueno darle agua, ellos sí tienen su agua, acá no tienen, vamos a darle un poquito más, quiero ver si su bucha está llena, ya que por acá estamos viendo que no come a ver, a ver, a ver, este sí tiene, tiene embuche, puro maíz, han comido maíz, a pesar de que vean maíz tirado en el piso, sí han comido su maíz, amigos, miren esta ballena está un tamaño inmenso, inmenso, no lo puedo creer, no lo puedo creer este pavipollo su desarrollo, amigos, miren, miren, y recién va a cumplir dos meses, amigos, no tienen ni dos meses, y miren, perfecto, ¿no?, perfecto nuestro desarrollo, ¿quieren ver qué gallina es el más pequeño?, pues miren, miren, vamos a buscar la gallina más pequeña, a primera vista, la gallina más pequeña es el carioca, ni tan pequeña, ¿no?, esta gallina de acá, ya vamos a darle suave para traer, vamos a darle un poco de comida más, esta comida ya va a ser hasta mañana, ¿no?, le voy a dar un poquito más, le voy a dar todo lo posible, ¿no?, ya creo que con esto basta, eh, comprar de esto, pero es un poco más caro, ¿no?, este tipo de alimentos caros, lo mejor es mezclarlo con maíz, ¿no?, también compré maíz, así que lo veamos a la tarde y justamente por eso no quiero acabar, vamos a guardarlo acá nomás por el momento, si no las gallinas se roban y casi se escapan, amigos, como les dije, casi se escapan por acá, pues siendo así, amigos, yo creo que esta gallina en un mes ya se podrá vender en el mercado, ¿no?